No solamente por el resultado final, sino por el reunimiento, por el que se dio en cancha. ¿Qué análisis hace de lo que hizo o dejó de hacer su equipo? Pero si te das cuenta, en el primer tiempo, aún así cuando con los dos centros delanteros, nunca tuvimos alguna ocasión de peligro, que nos inquietáramos. Y después, empezando Lolo, el partido de Atlas tiene dos o tres, me parece. Entonces, hoy te puedo decir que mi equipo no funcionó. Alguien en algo me equivoqué y hoy Atlas es muy superior a nosotros. Nacho, buenas noches acá, José María Garrido. Hola, José María Garrido. ¿Cómo andas? Igualmente. Oye, Nacho, preguntarte primero, en orden de importancia para ti, el partido de hoy, ¿qué tanto te pudo hacer falta hoy, José Juan? Entiendo que trae un tema muscular, que lo estás cuidando. Y si me permites, Nacho, eres un referente histórico vinculado de toda la vida a Javier Aguirre. Hoy se hace oficial la salida de Jaime Lozano. Quisiera conocer la opinión, no del amigo de Javier Aguirre o del que fue compañero de Javier Aguirre, sino del entorno y de un técnico mexicano. Si hoy los contextos dan para pensar que es Javier lo ideal, lo que necesita el fútbol mexicano para asumir las riendas de selección. Perdón por la extensión de la pregunta. Yo creo que, mira, la segunda pregunta, mi cabeza creo que no te da para contestársela. Si me preguntas mañana, pasado, podría ser un poquito más claro contigo. Ahorita, ahora sí me cruzaste, de verdad me cruzaste. Y te pido una disculpa porque no sabría que traigo en mi cabeza el partido. Perdí, mi equipo no juega bien. Entonces, creo que en el contexto te puedo decir que en mi equipo hoy realmente no hemos hecho un buen partido. Esa es la verdad. Y entonces, eso es de lo que te puedo decir en el partido del otro. Te reitero una disculpa. No sabría qué decirte. A la vuelta, ahorita te digo una burrada y que no es cierta. Ahora, si después hay un poquito más de tranquilidad en mi cabeza, con mucho gusto te la contestaré de la mejor manera. José Juan, está teniendo un poco una molestia entre lo que es el tendón de Aquiles y el solio, que no lo ha dejado permitirte que entrene a su máximo. Y estamos un poco, tengo miedo después de que de repente vaya a entrar y se vaya a romper ahora sí, y que me lo quite bastante tiempo. Entonces, estamos teniendo siendo muy prudentes y espero que él no, hoy tenía que salir a la banca, ¿no? Pero hemos ido ganando un poco, bajándole todo el malestar que tiene y esperar que el fin de semana ya esté mucho mejor. Gracias. Y una disculpa por lo que me preguntes, ¿eh? ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Paola de la T.R. de Pox Sports. Muy bien, gracias. Preguntarle, ¿se tiene cierta presión para obtener un resultado positivo en este fin de semana, tomando en cuenta lo que han sido ya los resultados obtenidos en el torneo? Sí, digo, lastimosamente para los entrenadores dependemos de los resultados, ¿no? Y hoy la verdad que no han sido nada favorables de lo que yo pretendía o de lo que estábamos buscando, independientemente de que es un equipo joven, independientemente de que poco a poco los refuerzos que buscamos van llegando y que todavía no están, algunos venían de vacaciones y no están al punto que tú quisieras, pero sonaría pretexto. Hoy simplemente el equipo no funcionó, digo, a lo mejor me pude haber equivocado tácticamente, y ¿qué más te puedo decir? Simplemente cuando pierdes y los resultados no se dan, pues en los entrenadores nos volvemos más vulnerables, ¿no? Pero creo que debo tener tranquilidad de saber que, como decimos todos los entrenadores, necesitamos trabajar, necesitamos mejorar muchas cosas, muchos detalles y errores que cometemos. Entonces, dentro de ese plan, todo el mundo se sorprende que dice que estoy tranquilo, pero no me queda, no me puedo desesperar en este momento de empezar a hacer tonterías que no me corresponden. Creo que es un entrenador ya maduro que tampoco me espanta un resultado, ¿no? Sino todo lo contrario, hay que trabajar y insistir con los chicos, tratar de mejorar su rendimiento de cada uno de ellos, y que de repente no estemos dando un poco esa irregularidad que estamos empezando a mostrar. Gracias. Gracias.